Juan Carlos Carlos, el mayorista de siempre He sido un hombre enamorado porque me gustan las mujeres Yo he sido un hombre enamorado porque me gustan las mujeres Y aunque algunas mal me pagaron, pero nunca olvido a la que me quiere Aunque algunas mal me pagaron, pero nunca olvido a la que me quiere Que vivan las mujeres, sí señor, ellas son las que pueden, como no No importa que a un hombre le destroce el corazón, pero un hombre solo nunca vive sin amor Son ratos buenos, son ratos malos, lo que vivimos cuando uno quiere Son ratos buenos, son ratos malos, lo que vivimos cuando uno quiere Más son lo bueno y que no ha pasado, ratos felices con las mujeres Más son lo bueno y que no ha pasado, ratos felices con las mujeres Que vivan las mujeres, sí señor, ellas son las que pueden, como no No importa que a un hombre le destroce el corazón, pero un hombre solo nunca vive sin amor Erroalvarga, lo matan las mujeres Oye Marco asturio Rosario, sigila, sigila Música Y en Bogotá Orlando Mosquera, y en fin de lejos, Camino Mosquera, mi hermana De una mujer vivo agradecido, toda mi vida y ella es mi madre De una mujer vivo agradecido, toda mi vida y ella es mi madre Una mujer me dejó martirios, otra mujer me curó mis males Una mujer me dejó martirios, otra mujer me curó mis males Que vivan las mujeres, mi señor, ellas son las que pueden, como no No importa que hay un hombre, le destroce el corazón Pero un hombre solo nunca vive sin amor Viviana Ramos, el Guarú No importa que hay un hombre, le destroce el corazón No importa que hay un hombre, le destroce el corazón No importa que hay un hombre, le destroce el corazón